¿Cómo expresar mi asombro la mañana en que llegué a las chozas del Arauco? Yo había servido a nuestro emperador, de Madrid a Milán, Bruselas, Múnich. ¡Cuántas jornadas de capa y espada! No me cegó el encanto de la corte. Con don Andrés Hurtado de Mendoza pasé a las Indias. Su hijo don García me llevó a las regiones del Arauco, que describí en octavas soñolientas. Sobre mi cuello, en cuantas ocasiones, sentí el frío resuelo de las lanzas. Junto a Valdivia, Aguirre y sus secuaces, me vi en las trágicas escaramuzas de Lagunillas, Quiapo y Millaragüe. Por mi pendencia con Juan de Pineda, fui condenado a muerte y perdonado. En Perú el deshonor fue mi destierro, hasta que pude al fin volver a España. ¡Qué injusto fue conmigo mi destino! Yo me empleé con español coraje, por donde fui poeta y caballero, no di tregua a la pluma ni a la espada. Entregado al oficio de los versos, doña María de Bazán, mi esposa, fue la paz que mi espíritu exigía. La muerte me llegó triste y cansada. Olvidado de todos, en Ocaña reposo, en la quietud de un monasterio. Pero sé que no he muerto para siempre. Aún me estremece mi fatal ceniza, cuando recuerdo la inmortal mañana en que llegué a las chozas del Arauco. Tronco en los hombros se alzaba el Titán. Ya por los Andes descendía la aurora. En Hiesta, en un paisaje indescriptible, se recortaba su feroz figura. El Toki. Sí, yo vi a Caupolicán. Inevitablemente ya han pasado lentas lunas y auroras repetidas. Cuatrocientos cincuenta años después, misterizas en este hondo convento de Ocaña, Palomar Carmelitano, rememoran pasajes entrañables que épica redactó mi pluma trémula. Mi verso canta el español coraje, pero también la natural ternura de aquellas gentes del Arauco fiero, en especial mujeres de alma altiva, que supieron estar junto a sus héroes, alentando su amor y su bravura. Galvarino. Nombre que significa mezcla divina de molido choclo. Fue el más fiero mapuche que ha existido. Cuando con escarbiento le cortaban una mano, él posó en el tronco la otra, y cuando se vio manco de ambas manos, pidió la muerte, pero fue indultado. Con puñales fijos en los muñones, murió peleando con furor salvaje. Gualconda y Lautaro eran llanaconas que Villagra y Valdivia poseían. Se conocían de niños, y Gualconda era hermosa y sagaz como una loba. Lautaro era el más fuerte de la tribu y aprendió como esclavo de Valdivia las debilidades de los españoles y la estrategia audaz para la lucha. Un día huyeron, y el feroz caudillo los poblados hispanos incendiaba y con saña arrasaba sin piedad. Francisco de Villagra tenazmente los cercó en una agreste serranía. La víspera final de Chilipirco, presintiendo la trágica emboscada, Gualconda amó a Lautaro ferozmente. ¡Ámame más y otra vez más! ¡Mañana en la batalla moriré contigo! Tras la refriega, el cuerpo de Lautaro se dio de agudas lanzas malherido. Sangrante aún, cual lirio degollada, Gualconda lo abrazaba ansiadamente. Muerto Lautaro fue Caupolicán el nuevo toqui que alentó a su pueblo. Jamás olvidaré la horrible escena que presencié cuando lo capturamos. Fresia, su fiel esposa, enloquecida y con su hijo en los brazos, lo increpaba, con sus furiosas garras arañándolo, y escupiéndole le arrojaba el niño a los pies, en cruel gesto de repulsa, por dejarse prender y no morir. ¡Ved el furor de la mujer mapuche! Pero también su amor inquebrantable me enterneció como antes ninguna otra la dulce Glaura en busca de su amado Cariolán, disfrazada de varón, avizorando nuestro campamento. La conocí y no pude reprimirme cuando supe que era mi llamanacona el anhelado amante que buscaba. A los dos di la ansiada libertad. Pero aún me aguardaba otra experiencia para abrumar mi mente conmovida. Una noche después de la batalla tuve una sorprendente aparición y aún no sé si fue real o sólo un sueño. Yo cubría guardia con Simón Pereira. El día fue duro y el descanso roto. En duermevela apareció el fantasma. Era Tehuala, sigilosa sombra que iluminaba la sangrienta luna. Andaba como máscara sonámbula buscando entre los muertos a su amado. Nunca he olvidado aquello que me dijo «Deja buscar su cuerpo a esta alma mía». Sus ojos un anhelo reflejaban «Morir mi cuerpo con el suyo unido». Cuando entre los espectros cenicientos encontramos por fin a quien buscaba sobre el cadáver se arrojó y con besos quería devolverle aliento y vida. Yo que la escena contemplé en silencio sólo pude exclamar petrificado «Dichoso tú, crepino, que el amor de esta mapuche mereciste un día». Todo esto y más contiene mi poema. El coraje de pechos españoles, el temerario ardor de los mapuches, también la fiel esposa enamorada que morir supo y quiso junto a su héroe. «Mi razón nada aprueba o justifica. La cruz paciente y la doliente espada se unieron en un mismo atroz destino. Soy Alonso de Ercilla y me apresuro a dar cuenta final de mi ardua vida». Y era Dios que impasible lo vio todo que estas octavas araucanas sean eternidad de tan sangrientas sombras. que Arturo por lasrap price Marjante el corte